Al leer en Ecclesiastes capítulo 9 y verso 12, se puede decir que hay allí una advertencia para el tiempo malo. Oye como dice el versículo. Como los pájaros que quedan presos en la trampa, así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo, cuando éste cae de repente sobre ellos. Cuando uno lo lee notará que hay una trampa espiritual en contra del creyente, una trampa espiritual muy planificada. ¿Y qué vemos en el versículo? Una semejanza, como los pájaros que quedan presos en la trampa. Un engaño, así son atrapados los hijos del hombre en el tiempo malo. Un agravante, cuando éste cae de repente sobre ellos. Ahora de inmediatamente preguntamos, ¿qué es espiritualmente hablando? O para un verdadero cristiano, ¿qué es un tiempo malo? Cuando la seguridad de salvación se ausenta. La ocasión que está refiriendo este versículo es esa. ¿Y cómo notamos esa que se ausenta y cómo se debilita? La sensualidad y el materialismo crecen de maneras desproporcionadas. Cuando digo sensualidad, es solo avariencia. El asunto de los sentidos, estimular los sentidos y los aspectos del alma o espiritual se apaga. Y materialismo. En el materialismo, las personas se ocupan exclusivamente por lo material. Y el corazón se carga. Y cuando decimos se carga, es que se hace pesado para los deberes espirituales. Frío para orar, para buscar de Dios, para estar en los cultos. Todo eso se enfría, se carga el corazón. Sería eso un tiempo de sensualidad y materialismo. O lo que el texto llama un tiempo malo. Se da un cuido excesivo por la imagen, por la apariencia, por lo material, por el comer, por el beber, por lo que se ve. En esos tiempos, la seguridad de salvación decae. Y peor aún, se hace como un lazo para el alma. Porque hay seguridad carnal. El individuo se siente bien con su imagen. Se siente bien que no le falta nada de lo material. Las quejas del pueblo aumentan todo el tiempo buscando seguridad material. Y al se hace un lazo. Entonces caen tinieblas espirituales sobre toda la tierra. Y decimos tinieblas porque en términos bíblicos, las tinieblas significan engaño, inmoralidad. Y cuando decimos engaño, estamos significando esto. Es un engaño que parece correcto. Por eso es un engaño. Es decir, se van a presentar muchos asuntos, vientos de doctrinas, religiones que parecen verdaderas, pero realmente es un engaño. La Biblia lo pone con estas palabras. Entiendo que en nuestros tiempos estamos viviendo eso. Nuestro Salvador, lo digo así, como en los días de Noé. ¿Y qué hubo en los días de Noé? Que todo el mundo pensaba lo malo. Mucha violencia, inseguridad ciudadana. Eso eran los días de Noé. ¿Y los días de Lot? ¿Y cómo eran los días de Lot? Sodomía en abundancia. Homosexualismo a todos los niveles. Eso es un día malo. Y como he dicho, un agravante. Cuando éste cae de repente sobre ellos. Entonces estamos hablando de un día malo y que será sorpresivo como un lazo. Como cuando el caballo va corriendo y el jinete va detrás y le tira un lazo y lo agarra. Él no está esperando el lazo. El lazo viene de repente y no detiene. Así también será detenida la vida espiritual en el tiempo malo. El corazón será cargado y será atrapado como los pájaros. Dice aquí, así se van atrapados los hijos del hombre. Como los pájaros que quedan presos en la trampa. ¿Y el pájaro cómo queda preso en la trampa? Él cree que va a comer. Él ve un beneficio, pero realmente es una trampa y queda atrapado. ¿Qué hacemos pues en esto? 4. Multiplicar la oración. Señor, líbranos en el día malo. Protégenos, guárdanos, líbranos de las tinieblas, del día malo, de la sorpresa que caerá como un lazo a nuestras almas. Y multiplica en nosotros espíritu de gracia y oración. E enséñanos a ayunar, enséñanos a depender de ti. Oh Dios, agrádate en guardarnos para el día del Señor Jesucristo. Amén.